De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los montachocas representan hasta un 15% de los fraudes relacionados con seguros vehiculares, generando un impacto financiero considerable en el sector. Además, en 2023 se reportaron aproximadamente 10.000 incidentes sospechosos de esta índole en el país, especialmente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En Ugales no se tienen datos específicos, pero sí se sabe que existen, por lo que se alerta a la comunidad. Mientras nosotros no tengamos el llamado, no tengamos el reporte del accidente de tránsito, pues no nos vamos a dar cuenta. En donde vemos o llegamos nosotros a detectar alguna posición, en este caso un accidente de tránsito, sí llegamos a intervenirnos. Los métodos más utilizados en estos fraudes varían, pero la mayoría de los casos implica que los delincuentes eligen puntos de tráfico denso, donde es más probable que las maniobras engañosas sean percibidas como accidentes comunes. Los estafadores suelen trabajar en grupos y recurren a las amenazas o violencia física para forzar a las víctimas a pagar reparaciones o multas en el momento, sin dar tiempo para contactar a sus aseguradoras o a las autoridades. Los vehículos que le hayan provocado algún accidente o que se les atraviesan para que provocaran un choque, pues que si les proponen a llegar a un arreglo ahí mismo, que no intervenga la autoridad de tránsito municipal, no acepten. En la frontera de Nogales no se tienen denuncias oficiales, por lo que se pide a los ciudadanos llamar inmediatamente al 911 al momento de tener un accidente de tránsito y evitar ser víctima de estos delincuentes. Esas personas que vienen de Estados Unidos que traen vehículos extranjeros, es donde siempre han puesto la queja, ¿verdad? Los abordaron que se les atravesó un vehículo y que les dijeron, paga mi amigo o si le hablamos a la policía de tránsito, le va a salir más caro. Las autoridades han lanzado campañas de información y protocolos para que los conductores puedan actuar de manera segura. Se recomienda mantener la calma, evitar el pago inmediato de cualquier cantidad y contactar a las aseguradoras y a la policía para evaluar la situación de manera formal. Claudia Gómez, Meganoticias.